Muy buenos días a todos nuevamente estamos en Pink Sounds TV y en la mañana de hoy lunes festivos vamos a hacer nuestro review sobre ser una diva empoderada el libro de diva Yesurum pocas palabras en tiempos recientes se han prostituido más que el verbo empoderar la usan en esos grupos de bienestar laboral para justificar la actitud de mierda de ciertos empleados altaneros o de jefes despóticos en sus inútiles talleres de convivencia también a mujeres más fáciles que la tabla de multiplicar del cero y aún sin fin de despropósitos entre ellos el libro de diva Vivian Yesurum del Río la polémica presentadora Barranqui era que en 150 páginas divididas en 11 capítulos y un prólogo escrito por Juan Diego Alvira nos relata su historia de vida y lucha profesional desde la autobiografía de Carolina Cruz no hacíamos crítica literaria así que decidí que este material podría servirnos antes de empezar sea la oportunidad de decirles queridos lectores y suscriptores que el libro en comento está en promoción tal vez no ha tenido las ventas que se esperaba y no los culpo el libro en sí es desastroso si había algo peor que ver la forma ridícula que tiene Juan Diego Alvira de presentar es verlo haciendo prólogos a sus compañeros de trabajo y claro como doña Marian Ponsford tampoco nos va a hacer el análisis de esta basura perdón de este libro aquí se los traemos capítulo a capítulo empezamos con el primer capítulo titulado caer para renacer habla aquí de un episodio de violencia en su contramano del que en ese entonces era su novio Santiago Jaramillo Vélez él la golpeó tan salvajemente destrozando la física y moralmente hasta el punto en que Yesurum llegó a pensar en el suicidio a ver diva no en medicina legal no se instaura la demanda como dices tú a página 24 las consecuencias de aquella golpiza fueron tan grandes que hasta la salud de la señora madre de diva se perjudicó y llegó a estar muerta por 14 minutos incluso en este episodio se cuenta con la intervención sanadora del padre chucho rezando por la madre de la barranquillera hija que te pasan más desgracias que el if bueno el segundo capítulo se llama mi familia mi fortaleza y mis dolores y aquí empieza diva Yesurum hablándonos de su señor padre ya fallecido de sus múltiples infidelidades y problemas financieros demanda de alimentos incluida esta parte parece digna del libreto de telenovelita para sirvientas de esas que se salen por la tarde sobre todo en lo que ella habla sobre el rechazo de ciertos familiares o amistades de ella por ser pobre entre comillas también nos narró sus periplos escolares y de una amistad truncada por el secuestro y posterior asesinato de su amigo militar a manos de la guerrilla sin duda el protagonista de este capítulo es ese padre ausente a quien sin empacho diva Yesurum lo llama el primer hombre que rompió mi corazón sin comentarios el tercer capítulo se llama la montaña rusa de una periodista novata y ahí nos habla de sus comienzos en la universidad y su ingreso a la televisión nacional y local especial énfasis hizo al cubrimiento del ya lejano escándalo de la tristemente célebre barriga de trapo el capítulo 4 se llama no todo fue color de rosa y nos relata sus desavenencias en un lugar de trabajo en barranquilla de cual no menciona cual es con un jefe que la acosaba laboral y sexualmente y menciona a página 68 del libro que y cito textualmente jamás olvidaré el día que vi una nota mía al aire y preguntó en mitad de la emisión ella porque lee como si tuviera un aparato genital metido en el trasero para ser sincera la expresión fue más suez a ver traducción al costeñal como debe haber sido la frase el que ella porque él era como si estuviera una munda metida entre el culo algo así de haber sido lamentable bueno el quinto capítulo se llama el terror de la guerra durante año nuevo es el capítulo más prescindible de todos y nos habló de un cubrimiento especial que hacía sobre unos enfrentamientos entre guerrilleros y paramilitares en límites en córdoba y antioquia si usted es muy sensible a las imágenes grotescas sálteselo el sexto capítulo se llama bogotá mi nuevo destino y en el diva llega a la capital como lo hace cualquier periodista regional buscando su oportunidad en las grandes ligas del showbiz criollo curiosamente una nota sobre un escándalo con lulibosa no aclaremos no es ese escándalo del que usted puede estar pensando no no fuese marcó su debut cubriendo la sección de farándula muy a pesar de sus reticencias iniciales el séptimo capítulo se llama el entretenimiento es un asunto serio y en él narra sus experiencias trabajando de la mano de sergio barbosa catalina aristizábal y andrea serna hace ya muchos muchos años atrás en rcn pero este capítulo rápidamente derivó en una especie subrepticia de libreto de su programa expediente final y al final nos habló de ciertos conflictos laborales en rcn y de amenazas de muerte en su contra el octavo capítulo se llama cerrando ciclos retomando el vuelo a ver a menudo cuando la gente me habla de esa trillada frase de cerrar ciclos me pregunto si es que se creen una lavadora pues bueno en el diva nos habló y yo lo tomo con bastante beneficio de inventario como surgió y llegó a su fin el hoy desaparecido programa los cuentos de diva y su salida de rcn a caracol también sobre lo decepcionada que quedó con marvel a ver seamos sinceros ella nunca menciona el nombre marvel pero con todo lo que relata sobre lo ocurrido es obvio quién es cuando está apoyó la redacción de su biografía pero la reina de la tecno carrilera se la terminó llevando y vendiendo la idea a los de rcn que surum dice que la vida la premió a ella pudiendo participar creativamente de basofia perdón producciones como rafael orosco el ídolo tarde lo conocí amor de carnaval y de proyectos en desarrollo con las futuras de novelas de martín elías y los hermanos zuleta ay por favor présteme un balde voy a vomitar guácala qué asco más bien buenas en este capítulo también nos habló muy brevemente de su paso por la red y sobre lina marulanda así como su sesión show caracol y muletillas varias como ya llamar a la cuya que ridícula eres tiba el noveno capítulo se llama no tener hijos no me hace menos mujer y en este narra los difíciles episodios de una de sus asignaturas pendientes la maternidad y es que ya su room tuvo varios abortos espontáneos uno de ellos de quien fuera su esposo en el año 2005 y de quien dice que tuvo una separación amigable por diferencias en el manejo de nuestras finanzas cierro comillas yo pago por ver cómo fue esa liquidación de sociedad conyugal bueno también nos comenta que incluso le llegó a pedir a la virgen de guadalupe quedar embarazada y aunque lo llegó a estar por un tiempo de otro señor quien era su pareja en su momento la criatura murió en su vientre o sea la rosita blanca no alcanzó a salirle a la barranquillera pero que ha compensado ese vacío en su vida con sus sobrinos y ahijados o sí que predecible eres querida el décimo capítulo se llama una visita a europa para reencontrarme y es que en compañía de un amigo suyo terapeuta diva vio a la puerta de alcalá en madrid con ojos de taller de sanación y en parís cuando todo el proceso de mejora de autoestima estaba a punto de irse a la mierda por culpa del retorno de su ex maltratador a su vida ella lo confronta en un restaurante lujosísimo la ciudad luz y lo manda al carajo según ella claro está a ver diva esta parte muy difícilmente resiste una prueba de polígrafo allá tú vendiéndote como una heroína de chick flick pero no llegas ni al libreto de tu voz estéreo mi amor el último capítulo se llama de lo cotidiano a lo maravilloso y si usted ha llegado hasta este punto es porque desea saber en qué termina todo este despropósito y si aquí en este capítulo ella nos habló cómo reinventarse a través de adelgazar y de sus críticas a los ganones de belleza que ella misma firma ha roto gracias a su tenacidad y por favor aquí me engañamos querida y claro no podía faltar el autobombo a sus proyectos actuales como expediente final se dice de mí su escuela para presentadores y de su entonces nuevo amor rafael caparroso pues querida mira que lo que dijiste de la página 148 terminó siendo la profecía autocumplida ya esto se dejaron interesantísimo en definitiva el de viva y es un es un muy mal libro de autobombo metido empujones en las secciones de autoayuda aunque comparta de estos libros las mismas frases repetidas hasta el hartazgo muy probablemente seguirá en las secciones de rebajas de las librerías hasta cuando se puedan reciclar sus hojas para algo más productivo papel higiénico a ser posible y bien con ello culmina nuestro análisis de sea una diva empoderada y los espero muy pronto con más contenido en pinsaus tv si les gustó el vídeo compártanlo denle like y los espero aquí hasta entonces si los días de ahí si los días de ahí si los días de ahí